Nos han mostrado hacia dónde estamos y que el Smart Data y el Big Data no nos sirven solamente en sectores donde usualmente los deberíamos ver, sino en sectores tan importantes como la agricultura, como el agro. Sector que en Colombia, como dice Carlos Gabriel, es importante que empecemos a dar respuesta a las problemáticas y sobre todo a anticipar un poco los problemas que pueden llegar a ocasionar. Ahora nuestro último panelista es Santiago García, coordinador del Centro de Innovación del Ministerio de Tecnologías. Él es administrador con maestría en innovación. Bienvenido. Gracias Juan. Bueno, este espacio se llama Speed Storytelling. Trataré de hacerlo speed y que sea un storytelling. Entonces, muy bien. Proyectamos, por favor. Muy bien, gracias. En el 2014, estábamos en una reunión con la viceministra en ese momento, María Isabel Mejía, y ella nos preguntó, bueno, y si al Centro de Innovación le va bien, ¿qué van a hacer? Ahorita ustedes están ofreciendo una serie de servicios, son como una especie de consultora de innovación para el sector público, de cómo utilizar las TIC en procesos de innovación pública. Si les va bien, ¿qué van a hacer? Claro, eso nos puso a pensar cuál era el esquema, por decirlo de alguna forma, cuál era el modelo de negocio que debíamos implementar desde el Centro de Innovación para responder a una alta demanda de nuestros servicios. Y empezamos a pensar en qué deberíamos tener nosotros un modelo de trabajo distinto. Y revisamos estos tres modelos. El primero era, contratemos más gente. En ese momento éramos cerca de unas 15 personas. Ahora somos siete. Entonces, no, claramente esa no fue la estrategia. No era invertir los recursos en tener un equipo de 50 personas. Nos íbamos a seguir enfrentando a la situación en donde no íbamos a poder resolver todas las inquietudes que se nos estaban presentando. Por otro lado, la segunda opción fue, bueno, revisemos la posibilidad de poner los recursos que tenemos en tercerizar los servicios. Contratemos empresas de innovación. Nos empezamos a dar cuenta que, claro, nosotros teníamos cierto tipo de expertise. En términos de desarrollar procesos de innovación. Teníamos gente especializada en desarrollo, en diseño de servicios. Abogados como Juan Pablo, que estaban metidos en temas de innovación. Gente politóloga que estaba trabajando en temas de innovación. O sea, un equipo bastante interesante. Pero nos dábamos cuenta que hay gente como Cinético, como Argus, que están haciendo estos temas de forma estructurada todos los días y de una forma mucho más veloz que la que nosotros la podríamos hacer. Entonces dijimos, no, pues tercericemos esto y pongamos los recursos allá. Sin embargo, también empezamos a reflexionar que si poníamos los recursos en estas empresas, pues muy posiblemente venían por el contrato, se iban después del contrato. Entonces no estábamos generando un valor sostenible. Finalmente llegamos a un espectro en donde teníamos el enfoque de ecosistema. Y empezamos a pensar, oiga, ¿qué pasa si nosotros abordamos un enfoque de ecosistema? ¿Y qué quiere decir un enfoque de ecosistema? Y entonces nos fuimos a la biología. Y en la biología empezamos a entender, nos tocó repasar los temas de la biología. Ninguno del equipo, si teníamos abogados, teníamos politólogos, economistas, ingenieros, administrador de empresas, pero ninguno biólogo. Ningún ecólogo. Hasta ahora nos llegó al final una persona que sabe un poco de desarrollo sostenible y nos ha ayudado a impulsar nuestro concepto, pero tuvimos que estudiar biología. Y estudiar de ecosistemas. Y empezamos a decir, oiga, ¿qué tiene un ecosistema? Y nos dimos cuenta que básicamente un ecosistema tiene dos elementos. Tiene un elemento vivo y un elemento no vivo, para ponerlo de forma clara. El biótopo y la biocenosis. La biocenosis, todo el elemento vivo, todas las comunidades que viven dentro del ecosistema y el biótopo, ese ambiente que lo soporta. En este caso, los animales, las plantas, por otro lado el agua, las piedras, el aire. Y teníamos el biótopo y la biocenosis. Y empezamos a decir, oiga, ¿y esto cómo se entiende en un ecosistema de innovación pública que utiliza las TIC como palanca? Empezamos entonces a entender ese biótopo y esa biocenosis. Y parte de los retos fue, oiga, ¿cómo reconocemos, cómo podemos mapear a nuestro ecosistema? ¿Cómo podemos mapear a esos actores y a esa comunidad de nuestro ecosistema? ¿Quiénes son? ¿De qué se encargan? ¿Cuáles son sus relaciones? ¿Qué tipo de necesidades tienen? Y empezamos a hacer nuestros primeros ensayos. Y lo que les voy a mostrar es el contraste total con lo que nos han mostrado las dos empresas anteriores. Y este fue nuestro primer ejercicio. Un Excel. Y si ustedes ven, ¿cómo estaba el Excel? Vacío. No logramos entender cómo le íbamos a mapear ese ecosistema. Y teníamos este reto. Y entonces, en ese momento, nos encontramos, como dicen, se nos apareció la Virgen. No totalmente, porque todavía nos hace falta que se nos aparezca otras veces, pero se nos apareció la Virgen en una dimensión. Y es que llegó el Banco Mundial y estaba trabajando con el Ministerio TIC. Dijeron, oiga, podemos hacer un mapeo del ecosistema de innovación pública digital. Es en el que están trabajando ustedes. Y nosotros, fantástico, buenísimo. Necesito un poco más de eso. Y empezamos a trabajar con ellos para ver cómo logramos mapear ese ecosistema de innovación pública digital. Y lo primero que logramos mapear, y es lo que voy a compartir con ustedes, es una parte del ecosistema que es un fragmento del ecosistema de emprendimiento digital. Y un fragmento del ecosistema de innovación con el emprendimiento digital. Que ya empieza a darnos cuenta de esa comunidad, de esa biocenosis que tiene el ecosistema de innovación pública digital. Y claro, yo no les voy a hablar de Big Data todavía. Esta gráfica que les voy a mostrar a continuación, es una gráfica que tiene hasta ahora mil registros, con cierto tipo de información, esos mil registros. Más o menos unos seis mil datos. Claro, no son miles de millones, todavía no estamos a estos niveles. Pero que es una gráfica que ya nos empieza a dar insumos para tomar decisiones. Y voy a hablar más de visualización. Y llegamos a esto. Ingresemos por favor, Jorge, al mapa. Ahí está. Y entonces tenemos aquí este tipo de mapas. Y esto fue lo que nos arrojó esa encuesta que hicimos con el Banco Mundial. Que claro, que por detrás tiene un Excel plano, pero que el Excel plano tampoco nos decía mucho a nosotros. Nuevamente, en la medida en que hemos mejorado nuestro equipo, somos un equipo público que trabaja en innovación. Y ustedes sabrán lo complejo. Y allá está la gente del DNP al fondo. Y están del DPS también. Y se ríen porque saben que tan complejo es trabajar en innovación en lo público. Y hasta ahora tenemos a Jorge, que nos empieza a incorporar temas de TIC fuertemente dentro del equipo. Pero entonces, claro, esas matrices planas en Excel no nos decían mucho. Y tuvimos que pasarlo a estos mapas. Y en eso nos ayudó Endeavor Insight. Entremos a uno de los mapas. Y eso nos empezó a ayudar a entender cómo estaba el ecosistema del emprendimiento TIC en Colombia. Este mapa en este momento lo tenemos nosotros. Todavía no lo hemos publicado, pero próximamente lo abriremos para que todos ustedes lo puedan consultar. Y les ayude a ustedes también a tomar decisiones. Y lo que hicimos fue ver cómo empezaba a evolucionar ese ecosistema de innovación pública digital o de emprendimiento digital a través de los años. Aquí tenemos las empresas creadas alrededor de 1998. Aquí entre el 89 y 2007. Aquí 2008 a 2010, 2012. Y aquí las actuales. Si ustedes ven, claro, va expandiéndose la cantidad de empresas. Y eso ya nos empieza a decir, ok, hay una dinámica de creación de empresas de base digital. Un primer reconocimiento simplemente de ver una gráfica. Pero por otro lado vemos tamaños. Entremos a esta, porfa. Y los tamaños son cantidad de conexiones. Entonces vemos ahí que Torre Negra Labs es una empresa de base digital con fundador colombiano. Que en este momento tiene base en palo alto. Que tiene una gran cantidad de conexiones. Y que se vuelve un dinamizador de un ecosistema. Y para nosotros cuando entendemos ecosistemas, sabemos que los ecosistemas tienen vigoridad en la medida en que tienen conexiones. Y empezamos a mirar, oiga, ¿qué pasa si nosotros logramos conquistar a Torre Negra Labs para que haga innovación pública? Se convierte en un dinamizador. Y eso como lo vemos, por el tamaño del punto. Y es que hablo así, digamos, yo podría, no podría hablar en los términos técnicos. Y eso es lo bueno de las visualizaciones. Que me permite decir, es el tamaño del punto el que me dice dónde debo enfocar. O sea, no necesito eye tracking. Necesito decir, oiga, ¿qué punto es más grande? Aquí, ese es un actor importante para mí. Regresemos al mapa inicial, porfa. Pero también puedo ver, bajemos un poco. Y aquí tenemos, entremos a programas de apoyo, por ejemplo. Y aquí podemos filtrar, ocultemos estas. Arriba, filtrar por programa de apoyo. Y aquí podemos ver cuáles son los principales programas de apoyo. Entremos, por ejemplo, a Guaira. Y entonces Guaira nos está mostrando que estos son los emprendedores que está impactando. Y entonces también me dice, ¿qué tipo de impacto está generando cierto tipo de programa de apoyo? Y eso también me da a mí insumos para saber si desde el Centro de Innovación Pública Digital enfoco mis primeros esfuerzos. Al fin de cuentas, nosotros somos un emprendimiento. ¿Quién de ustedes son emprendedores? Como un 10% más o menos. O intraemprendedores, claramente. Cuando uno es un emprendedor, tiene que enfocar sus recursos inicialmente en donde le dé el flujo de caja inicial. Y nosotros en este momento necesitamos ese flujo de caja social inicial. ¿Cómo lo obtenemos? Claro, empezando a buscar quiénes son esos actores. O nos concentramos en Guaira. O nos concentramos en Ruta N. Miremos de pronto Ruta N. O miremos Apps.co. Apps.co. Entonces empezamos a ver que tiene más relaciones. Y eso nos da a nosotros insumos para poder tomar decisiones estratégicas. De en dónde concentramos nuestros esfuerzos. Nuestros recursos son limitados. ¿Dónde los podemos enfocar? Esto entonces nos empieza a nosotros a funcionar como una herramienta de toma de decisiones. Y hacia donde quiero regresar, volvamos a la presentación. Y es, ¿por qué es tan importante la visualización? Y es porque para nosotros se convierte en la forma de hacer accesible la información. Ahorita estábamos hablando con Álvaro Soto de IBM. Y nos decía, la data es la gasolina de la inteligencia artificial. Pero la data es la gasolina, la producen los dispositivos de internet de las cosas. Pero ¿cómo le sacamos provecho a toda esa data? A través de visualizaciones. Esto hace una experiencia de usuario frente a la data. Para nosotros poderla consumir, para un ciudadano poderla consumir, para un veedor poder consumir la data, tiene que pasar a través de visualizaciones. Los datos es como si tuviéramos ingredientes crudos. Si ustedes van a cocinar un puchero, pues no se van a comer la papa cruda. Tienen que pasarla por un proceso. Pero además le tienen que poner repollo. Y tienen que saber cuánta sal le van a meter. Y además el pollo y el caldo. Ustedes no saben cómo cocinarlo. Necesitan a alguien que le transforme eso en el puchero. ¿De acuerdo? Entonces, ¿quién lo hace? Ese chef. Y ese chef nos lo entrega en un plato. Y ese plato es la visualización. Por eso, el mensaje que quisiera dejar es que tenemos un nuevo lenguaje. Un lenguaje que es sencillo. Un lenguaje que es visual. Y esa visualización de datos es la que nos permite en este momento consumir lo que ellos están produciendo. Y ellos lo mostraban perfectamente. Esas imágenes que mostraba Johnny, fantásticas de cómo se ve un sistema vivo de salud que se está moviendo. Y cómo vamos a hacer para lograr entenderlas. O estas gráficas que nos estaba mostrando Gabriel ahorita. En donde vemos cómo se mueve la dinámica del agro. Cómo vamos a hacer para procesarla. Y ese es el lenguaje que tenemos que empezar nosotros a desarrollar. Y es el lenguaje de entender la visualización de datos. El mapa, como les digo, próximamente va a estar publicado en la página del Centro de Innovación. Para que ustedes lo puedan consumir. Y ya hablamos con Endeavor para seguir alimentándolo con datos. De forma tal que sea cada vez más una herramienta para que ustedes también puedan tomar decisiones basadas en esa información. Muchas gracias. Gracias Santiago.